Cintia, por qué está acá. Andrea Indy se prepara y prepara los suyos para bailar en la AMIA. Andrea Kaplinsky había entrado a la AMIA por ver primera y ocurriendo en el tipificado delito de buscar trabajo un día lunes como maestra jardineña. Andrea quiere homenajearla y en ella a cada ser humano al que no le explican el motivo de su condena. Con Andrea responde cada persona que replica con la danza y con amor a las absurdas condenas a muerte. Sofía y Alberto aún son padres también sin Andrea. Margarita y Alberto ven bailar a Andrea y saben que cada paso de su hija es cada gesto de Andrea para con un niño en un jardín de infantes. Porque yo soy el otro y porque el otro soy yo. Porque familiares de las víctimas de AMIA somos todos. Bailar, relatar, cantar, recordar, llorar, enjuagar las lágrimas, respirar hondo, encontrar fuerza y seguir adelante. Ganarle a la muerte con vida, con amor, con memoria es la historia de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!